Descubrir Ecuador es aventurarse a nuevas experiencias de vida que nunca olvidarás. Sensaciones y emociones que no conocías te esperan en sus cuatro mundos. Desde la magia de las Islas Encantadas de Galápagos, arribando a las paradisíacas playas de la costa del Pacífico, subiendo a la avenida de los volcanes e históricas ciudades de los Andes, hasta conectarse con la naturaleza en su estado más puro, en la verde y densa Amazonía ecuatoriana, todo en el centro del planeta. Bienvenidos a Descubrir el viaje de esta semana. En pleno oriente amazónico ecuatoriano nace mi pueblo, en pleno oriente amazónico ecuatoriano nace mi pueblo, bella ciudad de Llanza, Zavalle central de mi Zamora. Bella ciudad de Llanza, Zavalle central de mi Zamora. Ubicada al sur del Ecuador, se encuentra la provincia de Zamora, Chinchipe. Para llegar a su capital, atravesamos la cordillera central hasta encontrarnos con un paisaje de increíble belleza. Colgada en los balcones de los Andes, nos muestra su grandeza a través de su gente. Su cálido clima nos invita a relajarnos y a disfrutar de sitios que sólo nuestro país puede entregarnos. La provincia de Zamora, Chinchipe, limita al norte con las provincias de Azuay y Morona, Santiago. Al oeste, con la provincia de Loja. Y al norte y al sur, con la República de Perú. La riqueza y potencial turístico de Zamora se basa en selva amazónica. Su flora y fauna pasando por ríos y cascadas ofrecen un sinfín de opciones a los visitantes. El Parque Nacional Podocarpus anida una gran cantidad de aves que allí se pueden observar. Aves que han hecho de este sitio un destino privilegiado para turistas que buscan paraísos naturales. A 40 kilómetros al este, siguiendo por la troncal amazónica, se encuentra el Cantón Yanzaza, reconocido como un pilar económico por su alta actividad agrícola y turística. Es el destino elegido para conocer en el viaje de esta semana. Ven a conocer Yanzaza, donde se vive cantando. Tierra verde del oriente, donde viven mis hermanos. Bienvenidos al viaje de esta semana. Conoceremos Yanzaza, ciudad intercultural, de trabajo sin par y belleza sin igual. ¡Bienvenidos! Yanzaza es una palabra de origen shuar. Significa el valle de las luciérnagas. Este destino amazónico tiene para mostrar al mundo su belleza natural, sus pueblos ancestrales, sus lugares para deporte de aventura y, por supuesto, la amabilidad de su gente. Es un pueblo milenario donde aquí convergen varias culturas, entre una de las más principales, la nacionalidad shuar, que han estado asentados durante cientos de años en este sector y donde podemos encontrar su cultura, su tradición, su gastronomía, sus costumbres. Es una cultura que necesitaríamos que ustedes la vengan a conocer para que estén más de cerca y compartan sus actividades conjuntamente con ellos. La confección de indumentarias elaboradas a mano hacen de este lugar uno de los más buscados por habitantes que llegan desde destinos lejanos. Aquí es el lugar en donde se procesa el capullo del gusano de seda para obtener el hilo de seda natural. De los capullos se obtiene, de cada uno de los capullos se obtiene mil a mil doscientos metros de hilo. Para elaborar el filamento para poderlo trabajar, se junta cien capullos, cien hilos y eso se deva. En cada capullo el gusano teje aproximadamente de mil a mil doscientos metros de hilo, finísimo, es finito. No sé si lo puedan ver ahí, es finito. Para elaborar el filamento para poder tejer, lo que yo le decía anteriormente, se unen cien hilos así de este grosor y se desenvuelve. Este capullo se desenvuelve como ser un ovillo de hilo. El gusano lo teje al hilo sin arrancar. Es una fibra continua. Bueno, se hacen prendas como bufandas, chalinas. Para obtener estos tejidos, trabajamos en dos tipos de telar. El telar manual, que es el telar de clavitos, en donde se hace el enmayado y luego con una aguja se va amarrando el tejido. Esta es una bufanda tejida en telar manual. Es un telar, un marco de madera con clavitos en donde se hace el enmayado y luego con una aguja se va haciendo nudo por nudo y queda al final el tejido. Esta bufanda tiene un valor de 40 dólares. ¡Suscríbete al canal! Recorrer Llanzaza es descubrir en sus espacios, paisajes, cascadas, senderos, ríos y cuevas y más opciones para disfrutar de una estaría sin precedentes en contacto con la naturaleza, en un ambiente cálido. Estamos en la parroquia de Chicaña, a 20 minutos del cantón Llanzaza. Estamos en la ruta Los Guayacanes, dirigiéndonos hacia lo que es las cascadas, tanto la luna, cascada La Corazonada, cascada El Tobogán, los balcones y a realizar espeleología en la cueva Los Guayacanes. Dentro de la cueva Los Guayacanes nosotros vamos a observar lo que es talagnitas, estalagnitas, murciélagos, una de las especies que habitan dentro de la cueva. Además de eso, algo particular que llegan a anidar los gallos de la peña, es una ave que por lo general encuentra lo que es riscos y la parte inicial de la cueva para realizar sus danides. El Cayo de Ninconsa en un descenso que comúnmente se lo denomina, pero es dentro de una cascada, complementa dos cosas. El descenso libre dentro de una cascada que es una experiencia única, que no es lo mismo de un descenso de una montaña. Entonces las actividades que se puede hacer donde, en la cascada como podemos observar aquí, que es la del tobogán y en la cascada de la luna que también se lo desarrolla aquí en Llanzaza. Llanzaza es un valle para disfrutar, deben venir a disfrutar de Chicaña, que tiene un fomento turístico espectacular, como son sus cascadas, su vegetación, la cultura que encontramos aquí en la parroquia Chicaña es fenomenal. Su propia gente de la provincia de Zamora Chinchipe debe venir a recorrer estos lugares tan maravillosos que la naturaleza nos regala. Es mi primera vez que hago un descenso en una cascada, primerito me sentía media temerosa porque es mi primera vez como todo mundo, pero no, la experiencia maravillosa, la seguridad increíble, las personas están encargadas de nosotros, nos hicieron primerito las indicaciones, nos dieron y fue genial, me sentí en confianza por hacerlo. Bueno, se invita a toda la ciudadanía, en particular turistas, que deseen desarrollar lo que es el Cayenne. Somos instructores de aventura dentro de aquí de Zamora y hacemos diferentes tipos con tanto la seguridad, como pueden observar tenemos el casco, tenemos el arnés, mosquetones, cuerdas y tenemos instructores que realizan cada mes este tipo de actividades. En este rincón de Ecuador, además descubrirás múltiples platillos que impactarán a tu paladar, como el ayampaco, la tilapia frita y las ancas de rana, que con recetas tradicionales han cautivado al mundo entero. El ayampaco es porque viene envuelto en hojas de lijao, se lo cocina a brasa, pero en este caso solo vamos a meterlo al horno y no tiene contacto directo en sí con la candela, o sea, se cocina solo con el mismo vapor, el mismo jugo que bota la tilapia. Bien, vamos a preparar en este momento un ayampaco en base de tilapia con palmito y cebolla blanca. Vamos a poner lo que es el palmito, vamos a poner cebolla blanca, una salsita de la casa para que nos salga un poquito jugosa. Listo, en este momento procedemos a meterlo al horno, dentro de 20 minutos la sacaremos para servirnos. Lo dejamos ahí durante unos 20 minutos para que se cocine bien, porque la misma hoja, todo que se caliente le ayuda a que salga bien cocinada. Bien, pues como ya ha transcurrido los 20 minutos procedemos a sacarle a la tilapia. Como ven ya está doradita la hoja, la sentamos en este platito de madera. A quitar las hojas. Aquí está la tilapia. Yanzasa es cuna de culturas. Las etnias amazónicas te ofrecen un aprendizaje ancestral que te envolverá con sus tradiciones, su cultura y experiencias de vida. Recorre el Ecuador y conoce algo maravilloso en el viaje de la semana. Estamos ubicados en la comunidad intercultural San Vicente de Caney, perteneciente a la parroquia chicaña Cantón Yanzasa, la hermosa provincia de Zamora, Chinchipe. La comunidad de San Vicente de Caney está compuesta por tres pueblos y nacionalidades, el zaraguro, el shuar y el mestizo. Aquí habitamos un aproximado de 650 habitantes, que está distribuido en un 80% que corresponde a la nacionalidad indígena zaraguro, un 10% que corresponde a la nacionalidad mestiza y un 10% que corresponde a la nacionalidad shuar. Estas tres nacionalidades, estos tres pueblos, compartimos una trilogía de pensamientos y lo convivimos de forma armónica acá en San Vicente de Caney. Es por eso que lo denominamos comunidad intercultural, por tener esos tres pueblos y nacionalidades. Nuestras creencias, obviamente son varias, pero nosotros tenemos las creencias hablando del aspecto religioso, por ejemplo, en la Semana Santa, la Navidad, que en Quichua nosotros lo llamamos Capac Raimi, y que estamos muy cerca a celebrar en este mes de diciembre. Bueno, nuestra vestimenta como pueblo zaraguro, todos los días lo utilizamos. Quizás no la típica por la razón de que el clima no nos permite vestir diariamente, pero sí utilizamos nuestra vestimenta casual, como ustedes nos ven, el sombrero, una camisa, el pantalón corto. Lo típico lo utilizamos solamente para los eventos especiales, una conmemoración, una fecha cívica, los desfiles, ahí representamos con toda nuestra vestimenta típica. La limpia es para sacar las malas energías y absorber energías positivas. Entonces, siempre nosotros los indígenas especialmente practicamos esta medicina que nuestros abuelos nos han enseñado. Entonces, nosotros de raíz ya venimos siendo que no debemos dejar la medicina. Por ejemplo, nosotros si nos enferma un niño, no estamos llevando al hospital. Si se enferma un adulto, igual. Una limpia es en sacar la enfermedad. Por ejemplo, trabajo con la vela, también con tabaco, sacarlas en las enfermedades. Y es como un médico hace la radiografía. Entonces, en esa manera nosotros trabajamos. Nosotros estamos ofreciendo aquí, en nuestra provincia de Zamora, Chinchipe, Cantón Llanzaza, Parroquia Los Encuentros, en la comunidad Shuar Mazuclas Vega. Nosotros ofrecemos la danza, todo lo que es nuestra cultura. Nosotros estamos invitando para poder trabajar con los turistas. Y les hago la cordial invitación para que nos visiten, ya que nos tienen muy olvidados. Gracias. Si quieres descubrir más del viaje de la semana, ingresa a www.viajaprimeroecuador.com.es Nos vemos pronto para seguir descubriendo el país de los cuatro mundos. Viaja a Primero Ecuador.